La verdad es un partido muy duro, jugamos con uno de los candidatos, está peleando ahí por los primeros puestos y bueno, la verdad que hoy si había un ganador, éramos nosotros y la verdad que se hicieron las cosas muy bien. Sí, por ahí hacía mucho que no me tocaba jugar del arranque, por ahí este torneo empecé medio atrás por el tema de que tuve una lesión en la planta del pie, donde me dejó 15 días afuera, no pude hacer la pretemporada y bueno, me tocó arrancar de atrás. Empecé a ir al banco, por ahí no me tocaba entrar, bueno, hoy me dieron la chance, la verdad que contento, contento más que todo porque se ganó y bueno, gracias a Dios pude compartirlo. Pero bueno, tenemos que seguir por esta línea, ahora tenemos una linda parada con el puntero, con el Cado, un partido muy duro también, igual que este, pero no, ahora descansar y mañana ya enfocarlo en el Cado. Sí, sí, contento, la verdad que los chicos hicieron un gran partido, un rival que en la previa iba a ser complicado y lo supieron sacar adelante, así que muy contentos por ello porque se merecían después de poner el partido en Cabaseres, que para mi punto de vista no lo merecimos perder, se merecían un triunfo de esta manera. Terminamos teniendo la pelota hasta el último minuto, también yo creo que influyó también en la expulsión de ellos, porque por ahí creamos superioridad frente a la línea de volantes de ellos, pero igual por lo que se vio adentro, después lo voy a ver y lo vemos con los chicos, el partido que firmamos cada partido y lo vemos, pero de adentro se vio que fue muy superior Cañuel a Midra. La Garza yo tuve la suerte de compartir plantel con él y muchos partidos jugamos con él ahí, con Osvaldo Ruggero y jugando de central y un jugador que tiene mucha experiencia, que es tiempista, que tiene voz de mando y que cuando un rival te juega con dos delanteros definidos, como arrancó Midra, me parece que para los topes es un poco más fácil, porque ya tenés dos marcas bien referenciadas y la Garza lo hizo muy bien, en línea general estoy muy bien, contento por Diego que volvió, después de casi cinco meses volvió a jugar de titular, lo hizo muy bien, Gastón también, Ema, Ema jugó un gran partido, Franco volvió con la recuperación de su tobillo y salió bien, por ahí sintió un poquito lo físico, pero era una cabeza dura, una cabeza dura porque cuando tiene que, cinco minutos antes de ponerle a Lolo, le pregunté si estaba bien y me dijo que estaba bien, y nada, quiere jugar, es un chico con un futuro terrible y por suerte lo tenemos nosotros.